El uso de la palabra del senador Juan C. P. Hernández para presentar reservas en los artículos 8, 17, bis, 17, ter y 27. Gracias, presidente. Solamente para puntualizar, el artículo que habíamos hecho reservas, el 27 lo retiré toda vez que hace un momento se corrigió la parte que estaba reservada y creo que ese ya sale de la lista de las reservas. El que sí tengo reservado es el artículo 8, en su tercer párrafo, fracción primera, y tiene por objeto hacer propia las consideraciones presentadas por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y también de la comunicación que nos hizo llegar la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, que es la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, que nos lo hizo llegar a todos los senadores y senadoras el pasado 20 de noviembre, donde nos puntualiza una redacción que trae este artículo 8, que también genera la suspicacia de la misma redacción del artículo 27 en su fracción octava, que se corrigió hace un rato. ¿Qué dice este tercer párrafo? Dice, definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal en términos de las disposiciones aplicables. Lo que aquí se argumenta es que esto ya está contenido en la legislación que aplica al Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto es, se genera una confusión si la presidencia de la República va a venir a suplantar estas atribuciones y lo que proponemos es, insisto, haciendo propia la demanda de la AMEDI, es que se pueda suprimir este párrafo donde dice definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal en términos de las disposiciones aplicables, porque creemos que aquí sobra toda vez que ya está en la ley que regula el IFETEL. Eso, por un lado, con relación al artículo 8, tercer párrafo, fracción primera. Tengo también reserva en el artículo 17 bis, donde estamos proponiendo que se amplíen los requisitos de los posibles servidores o funcionarios públicos. El artículo 17 bis dice, en la fracción primera dice, los funcionarios públicos adscritos a las oficinas de representación serán designados de conformidad con lo establecido por el reglamento interior o los ordenamientos legales de las dependencias y entidades. El problema viene en el numeral F de la fracción tercera que dice, realizar las designaciones referidas en la fracción primera de este artículo a propuesta del delegado estatal de programas para el desarrollo de la entidad respectiva. Es decir, esta figura que hoy hemos venido cuestionando de los delegados o los superdelegados, aquí también se le está dando una facultad, pero se deja abierto porque no se ponen los requisitos para el nombramiento de los servidores públicos. Y lo que estamos proponiendo es que también se agreguen los requisitos que marca cualquier nombramiento, es decir, ser ciudadano mexicano, contar con estudios académicos, haber desempeñado cargos relacionados a esto, no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, etcétera. Eso falta en este artículo 17 bis, que es lo que estamos proponiendo. Y particularmente en el artículo 17 ter, que hoy ha sido motivo de mucha discusión, de mucho debate, yo también quiero puntualizar. Miren, en cada entidad federativa tenemos a un gobernador electo constitucionalmente y que hoy está en funciones. Esta figura de los delegados o llamados superdelegados vienen a generar una tensión innecesaria en la entidad federativa. Hoy quiero también, desde esta alta tribuna, hacer un llamado a los gobernadores. Los gobernadores, ninguno ha salido a pronunciarse con valentía para criticar estas figuras. Y es claro el tema, están sujetos a los vaivenes presupuestales. Es decir, si el gobernador en turno sale hoy a criticar, a reclamar o a cuestionar esta medida, en su cierre de año no les van a dar los fondos necesarios para que puedan terminar todos los compromisos que tienen en educación, en su nómina, etcétera. Pero nosotros aquí en el Senado, que también representamos a las entidades federativas, qué bueno, felicito quienes sí estamos levantando la voz para cuestionar esta medida que por demás vulnera el espíritu federalista. Quiero sumarme a las voces que han señalado y que han puntualizado que los superdelegados sí tienen un fin político electoral. Por muchos años la oposición cuestionó a los gobiernos tanto del PRI y como del PAN que cuando venía la temporada electoral se presentaban en el estado que iba a haber elección con un año antes, con ocho meses antes o medio año antes, con todo el aparato gubernamental para poder orientar el voto hacia sus candidatos, sólo que hoy se está haciendo prácticamente con tres años antes, con cuatro años antes o seis años antes. Porque miren ustedes, voy a leer solamente algunos nombres que ya se han mencionado que van a ser los delegados en las entidades federativas y son los siguientes. Por ejemplo, en Durango se menciona a Enrique Novello. ¿Quién es Enrique Novello? Es el secretario de Finanzas de Morena. En Guerrero, Amílcar Sandoval. ¿Quién es Amílcar Sandoval? Presidente de Morena en el estado. En Jalisco, Carlos Lomelí. ¿Quién es Carlos Lomelí? Es el excandidato al gobierno del estado por Morena. En Michoacán suena Roberto Pantoja. ¿Quién es Roberto Pantoja? Es el líder estatal de Morena. En Oaxaca, Nancy Ortiz. ¿Quién es Nancy Ortiz? Pues es la presidenta estatal de Morena. En Puebla, Rodrigo Abdalá. ¿Quién es Rodrigo Abdalá? Es ex precandidato al gobierno de Puebla. En Tlaxcala, Lorena Cuellar. ¿Quién es Lorena Cuellar? Nuestra excandidata al gobierno de la entidad allá en Morena. Yucatán, Joaquín Díaz Mena, excandidato al gobierno del estado por Morena. Y así podemos ir nombrando muchos delegados que se han, pues ya han hecho públicos estos nombres y evidentemente es un fin electoral, es político. Por eso es necesario que, así como lo dijo siempre la oposición, que aquí levantemos la voz. Por supuesto que no estamos nosotros tratando de ponerle trabas al presidente electo. Yo sostengo que cada presidente tiene el derecho a ordenar la administración pública en la estructura que él considere conveniente para que dé resultados. Pero esto que hoy se nos está proponiendo no podemos nosotros dejar pasar este momento para denunciarlo. ¿Por qué? Porque faltaríamos a un principio, que es el principio de la democracia, que es un principio de la separación de poderes, que es un principio de claridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Por eso sostengo que es necesario que en estas reservas que hice a estos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se pueda corregir en los términos que lo presenté en la mesa directiva. Gracias a todos ustedes.